Una madre en Guatemala llora hoy la muerte de su esposo y tres de sus hijos. La tragedia ocurrió porque comieron hongos venenosos sin imaginar que sería su última cena. Juan José Flores nos amplía. Ante la falta de alimentos, un hombre y sus tres hijos comieron varios hongos envenenados que encontraron en un bosque, lo que les provocó la muerte en Totonicapán, Guatemala, en la frontera con México. Debido a la difícil situación financiera por la que atravesaba y ante la necesidad de alimentar a sus cuatro hijos, don Pedro Cotoc cortó los hongos y los preparó en la cena, la cual se convertiría en la última para casi toda la familia. El padre y el hijo menor fueron enterrados primero, mientras que los otros dos niños recibieron un homenaje especial en la escuela en la que hasta este lunes estudiaban, donde alumnos y maestros lo recordaron con agrado. Y ahora que ella ya no está, pues la recuerdo en su lugar, la recuerdo dentro del aula, la nena, Paola Chula, que ya se fue, que nos dejó sin saber que se estaba despidiendo de nosotros justamente la semana pasada. Las autoridades de salud dieron a conocer que por lo menos 14 personas han muerto en lo que va de este año por haber comido esta clase de hongos. Desde Guatemala, para Noticieros TATV, Juan José Flores.